Yo voy a olvidarme de ti, yo no puedo El amor que me diste una vez, se ha quedado en mi ser, hasta dentro de mi alma Y aunque pase ni pase, no salió mucho más, yo te quiero Porque tú me enseñaste a creer, como nunca lo hicieron Qué tristeza me da de saber, que tú sí me olvidaste Cada vez que te encuentro por ahí, ya no eres como antes ¿Dónde están esos tiempos de miel cuando tú me buscabas? Con palabras bonitas de amor, como me enamorabas Hoy te vine a buscar porque ya no aguantabas Tienes ganas de ver tu sonrisa y ver tu mirada Hoy te vine a buscar porque tú eras todo De poder, de guiar, de cerquita, de luz de tus ojos Y el de corazón, chiquitita, y el de ese viejo granchero Madrísimo bravo de Tomás, 5ºC Tu tristeza me da de saber, que tú sí me olvidaste Cada vez que te encuentro por ahí, ya no eres como antes ¿Dónde están esos tiempos de ayer cuando tú me buscabas? Con palabras bonitas de amor, como me enamorabas Hoy te vine a buscar porque ya no aguantabas Tienes ganas de ver tu sonrisa y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar porque tú eras todo De poder, de guiar, de cerquita, de luz de tus ojos Ahí para la gente, las cocinas Qué bonito es mi gente, mi compa Chayo, claro que sí Ahí para toda la familia González Un saludo todavia para mi compa Chayo